F***, chota, bitch, coca Tengo a esa pussy paqueteándome en la mota Trust nobody, me dijo mi daddy Trust nobody, pa' ser millonaria Folk shit, somos de calle con bullshit F***, cachotándonos nombres Mi Fuji viene de Londres Tu hay que amor en el Dino, te asombre Maniga, la triste pa' hombre Tu ya reconoce mi nombre Me existe o forno, te me asombre G-Strap, del demonio sin la tinta De los cuartos vengo de la cripta Tu no reconoces la pinta Más rápido que voy en quinta Tu gata su booty me brinda De la torta me como la guinda Y Lucifer el alma me brinda La tenis que ando de una postura y la voto Igual que los toto Con la de chingo no me deshago fotos Queda entre nosotros Me saqué la Nike y me puse en las Tommy Esta mierda la hago por hobby Bajé de los vlogs Con mi bandana de bitch y la vlog Dando las vueltas en la motocross Somos Trapper Pro Ni vi cuando la ATD de tres cayó Sigo firme, nadie me cayó Me fui y el estudio se deja y apagó Me tiras la mala pero no a la cara Cabrones, ¿qué pasó? Por el lado le pasé y nadie me vio Ahora todos quieren ser Pablo Dicara por lo dejamos Descobar mi buen parcerino de Chile Don Pablo Huele de mi book Quedará bailando Un Harlem Shake What are you doing? Cuida tu vocablo Nero real Me quieren verificar Pero no vendo mi name Soy un rockstar Te lo puedo comprobar Tú no chingas, tú eres gay Hágate game La fucking NETCV game Mami la chupo la ley I'm feeling pain Se reflejan en mi eye Se reflejan en mi chain Before you catch me outside Voy a molerte si pisas mi night I seen it really through your saps Que solo tiene la NETCV gun Tú eres cornu Bala NETCV en mi cara tu blues Nunca estoy solo, no duerme en mi crew Por la madrugas salgo con mi bull Sigo volando la moon I like the flush Dime que money haces tu Estoy en la calle y me pongo la hood Un piquetazo como a Moon and Rush Una puta para mi Otra puta para mi bro La sangre lleve la pila No deja dormir Hago gritar a mi glocks STV love Fuck shit Somos de calle con voucher Gang Stupid Fuck a chota no te asombres Amigas nunca las nombres La calle solo pa' hombres Sé que tu chin es de cobre Visto bien aunque soy pobre Sigo firme como un roble Lo que afirma ante la pera Somos vieja escuela Tu mina me mina y se pela Esquivando flash por todas las felas El cuello solo se congela Contando al ferry con toda mi ganga Uteo fumando la antena Estrellas y en las venas Foca quedate con la boca llena Con el TV man cortemos un man Todos ellos chillan si llegan mi gang Fronte con nosotros son a los click clacks Animo a cansarte mi tío de black Llegó la blue blue rompiendo los tracks Un pack de party en la noche comprando gilas Se ponen al traje Ellos no son trap Por el piccolo pa' coír la boca Ahora todos quieren ser Pablo Te queda por lo que hablo Ya De cojo a mi buen parcero Si me dañeo Pablo Ya La baja automática La positiva amiguito Una cosa de locos Una cosa brutal Brrrrr O O LA FCB TV man Yo Bitch Somos la droga Más real de tu puta calle Perra Los Todos Los La